Ok Marco, estamos grabando su video, un saludo con acá en la cámara ¡Una vida Carlitos, estás en Tropical Bunny Costa Rica! Esto es 100% adrenalina, buddy Buena vibra No me acuerdo, Ale, dale, dale, dale así ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ok Carlos, estamos completamente listos, ¡vamos todos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Fuerte Buddy! ¡Pura vida Carlitos! Un vuelote se pegó ahí el Buddy ¡Vamos! ¡Ven a Charly! ¡Auuuh! ¡Vale, póngale que está tapando, weón! ¡Vamos así! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! 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 ¡Ten se dice, sube barrio, ¡vamos! ¡Pura Vida! ¡Pura Carlillos! ¡Qué Carlillos! ¡Un saludito ahí! ¡Pura Vida! ¡Pura Vida! ¡Sus tropical bonico Sarri Capari! ¡Pura Vida!